Todos están los libros Todos están los libros Todos están los libros Delante de las cámaras de televisión Se da además el caso de que Raymond Paniker Ha publicado en los últimos, ultimísimos meses Nada menos que cuatro libros nuevos Que vienen a sumarse al resto De su vasta obra ya publicada Aquí los tenemos Son esta invitación a la sabiduría Publicada con el sello de Espasa Calpe Y más recientes aún La Trinidad Una experiencia humana primordial La versión catalana es de la editorial Empurries y la castellana De la editorial Siruela Y los iconos del misterio También en catalán Edición 62 Y en castellano Península Lleva un subtítulo La experiencia de Dios Y por último Aunque ha aparecido en 1996 Una vez más en Siruela Este grueso volumen Titulado El silencio de Buda Una introducción al ateísmo religioso Razones todas ellas Por lo tanto Más que sobradas A mi juicio Para dedicar Al responsable De este diluvio de títulos 45 minutos más Aproximadamente De charla A corazón abierto Ante las cámaras Vamos a ver Inmediatamente La segunda parte De la conversación Que mantuve Con Raymond Panikar A finales del mes de octubre En su Santa Santorum De Tabertet Pero antes de hacerlo Me gustaría Formular una advertencia Lo que enseguida Vamos a ver Y vamos a oír No es fácil Ni divertido Raymond Panikar Es pensador Que vuela A considerable altura Y no éramos nosotros Quienes para rebajarla No es habitual Que la filosofía Y la teología En toda la extensión Y profundidad De ambas palabras Aparezcan En una pantalla De televisión Tan crudamente Tan arriesgadamente Como aparecen aquí Es un experimento El éxito De ese experimento Depende de ustedes De su interés De su atención De su paciencia De su curiosidad De su capacidad De discernimiento Y ahora Raymond Panikar En Tabertet Raymond Si te parece Vamos a recorrer Rápidamente Estos tres libros El silencio Del Buda La trinidad E iconos Del misterio Y luego nos centraremos Con un poco más De detenimiento En invitación A la sabiduría Que al fin y al cabo Es una especie De tentativa De resumen De tu obra Y de tu pensamiento Puestos O puestas La una y la otra Al alcance Del común De los mortales El silencio del Buda Lo ha publicado Ya lo hemos dicho Siruela Va por la tercera edición La primera fue En el 96 La última es del 97 Y esto En realidad Era un libro Ya escrito Que has vuelto A reescribir A reelaborar Y forma parte De una obra más vasta Que se titula O que se va a titular Los mensajes silentes ¿Cómo va eso? Los mensajes silentes Quedarán posiblemente En el silencio Este libro surgió De lo que me pidió Una gran enciclopedia italiana Sobre el ateísmo Y como habían colgado Al budismo El San Benito De ser ateo Me pidieron Si yo podía escribir Algo sobre el ateísmo budista Y como uno es Como es De allí Surgió Una meditación Más profunda Y una experiencia mía Porque yo sí He iniciado en el budismo Y yo he vivido El budismo Muy profundamente Y me declaro También budista Con escándalo De aquellos Que viven solamente En virtud Del principio De no contradicción Sin poderse Dejar de ser cristiano Incluso hindú Luego Lo elaboré Mucho más Surgió en el año 70 Una edición castellana Se tradujo Al italiano Al inglés Y al alemán Y no sé si algún otro idioma Pero como yo Estaba descontento De Todas esas ediciones Me tomé La molestia O el placer De volverlo A reescribir Repensar Corrigiendo Algunas Imperfecciones O inexactitudes De la primera edición Para publicar Esta edición De Siruela Inciso Raimon Nunca te ha tirado De las orejas El papa O alguno De sus enviados A ti Sacerdote católico Por proclamarte budista Te lo pregunto Porque muy recientemente Goitila Ha dicho Que había que salir Al paso De la confusión Entre cristianismo Y budismo Ha insistido Que son cosas distintas Y por otra parte En todas partes Cuece Navas También el Dalai Lama Me parece Que en cierta ocasión Dijo Que hablar del paralelismo Entre el cristianismo Y el budismo Era como ponerle A un cordero La cabeza Yo conozco El Dalai Lama Muy bien Y hemos hablado De estas cosas Muy a menudo Por otros motivos Personales Que son de los tres Que lo recibieron Cuando joven monje Llegó Demacrado A Sarnat Yo no hablo Ni de paralelismo Ni de nada Yo explico el budismo Y yo explico el budismo Como el budismo Se entiende a sí mismo Yo no quiero Predicar Y decir Cuál es la doctrina católica O la otra Hablo del budismo En este libro Y hablo del budismo De una forma Que creo Que es comprensible A la lectura occidental Deshaciendo muchos entuertos Porque Hablo aquí mismo De este mal entendido De lesa humanidad Cuando se podía pensar Que budismo Un equívoco De lesa humanidad ¿Eh? Un equívoco De lesa humanidad Dices en el libro Pues que lo es Porque el budismo Ha sido mal entendido De todo punto de vista Porque claro Lo juzgamos Con nuestras categorías Sin darnos cuenta Que cada cultura Es una galaxia Cada cultura Segrega sus criterios De bondad De verdad Y de belleza Y eso no es relativismo Es una relatividad Que es precisamente Todo lo contrario Del relativismo Que es que no se absolutice nada Y yo no creo Que nadie puede a mí Decir Que absolutizo las cosas De manera que Sin embargo Raibond Esos paralelismos Entre budismo Y cristianismo Existen Y existen Hasta el extremo De que durante Muchos siglos En el ámbito Del catolicismo Se aseguraba Que Buda Había nacido Después de Cristo Cuando en realidad De Jesús Cuando había nacido Seis siglos antes Para justificar Pues no sé Esos préstamos Esas coincidencias Paralelismos Hay en todas partes Todas las religiones Tienen paralelos Y tienen similitudes Lo que ocurre Es que tenemos Un criptocantianismo Para decirlo Con forma académica De pensar Que existe la cosa en sí Y luego distintas formas De la cosa en sí No La cosa en sí No existe Lo que existe Son distintas Formas Y maneras De expresar Este misterio inefable Y el budismo Es una de las grandes Religiones O grandes tradiciones Culturales Religiosas Porque en toda la Asia No se hace la separación Entre cultura y religión La religión es una palabra Que no es ni siquiera cristiana Y que no existe En el Nuevo Testamento ¿Qué significa religión? Usted verá Lo dice usted Buda con el nombre de Josafat Llegó a ser Incluso santo Del santoral cristiano Y las leyendas De la vida de Buda En la litalistana El budacarita Tendránse incorporarlo A las leyendas De la vida de Jesús Ironías de la historia Ironías de la historia Tú escribiste el prólogo A esta edición El día 6 de enero De 1995 Y lo llamas El día de reyes Y lo llamas Fiesta de la iconofanía Del misterio anicónico Claro Me temo que no debe estar Tan claro Para quienes en estos momentos Nos están viendo Raimond Dios es anicónico El misterio último No tiene ni nombre Ni forma Ni imagen No tiene icona O icono Y la epifanía Y la epifanía Usted sabe Donde viene El origen De la fiesta De la epifanía Es cuando El nilo Desborda Por todas partes Y da fecundidad Divina Evidentemente A toda la tierra Del nilo Y de aquí viene La fiesta De la epifanía Que es la manifestación De la Belleza Y la grandeza Y la bondad De este misterio divino Que luego En el cristianismo Es esta manifestación Consecuencia Icónico Imagen De este misterio Que no tiene Imagen ninguna Tú te preguntes En este libro Si el monoteísmo Es esencial Al cristianismo Lo digo un poco A propósito del nilo Porque en realidad El monoteísmo Viene del nilo Como casi todo Como casi todo Moisés muy posiblemente Era hebreo Y si no de raza Por lo menos De toda su formación Bueno entonces Te reitero la pregunta ¿Es el monoteísmo Esencial al cristianismo? No Y si el monoteísmo Y si el cristianismo Tiene algo Que decir A tres cuartas partes Del mundo Fuera De la pequeña Europa Y su colonia Norteamérica Tiene que empezar A creer seriamente En la trinidad Y la trinidad No es monoteísmo Tampoco es politeísmo De la trinidad Vamos a hablar Enseguida 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 Porque es el título El monoteísmo No es esencial al cristianismo Este libro Está dedicado A los que no saben Ler ni escribir Si Eso es una crítica A uno de los pilares Del discurso De valores dominantes En este momento Que es la educación Gratuita Universal Y obligatoria Si Lo que pasa Es que generalmente No es ni gratuita Ni educación El Mirchal El Iade Que tú Has mencionado Hablaba De La educación De la calle Y en la calle Es decir Lo que tenemos Hoy día Es el dominio Absoluto De la cultura Escrita Y las culturas Reales Han sido siempre Culturas orales Incluso en occidente E incluso ahora Tú haces mucho más caso De lo que te dice Un amigo O que te lo dice Un compañero Que lo que lees En los periódicos O ves en la televisión Y yo como profesor De universidad Hice una vez Una encuesta Muy científica Cuáles eran las formas De comunicación Entre las personas Y con un margen Que supera Todos los posibles Márgenes de errores Estadísticos Vimos que para El caso que hacía Las personas No era tanto Lo que había leído En la televisión En los periódicos O leído en un libro Como lo que Su amigo O compañero Le había dicho A él personalmente Lee este libro Comparte esa medicina Hace esos zapatos De boca en boca De boca en boca Todavía la naturaleza Mánesaria Bueno a propósito De boca Tú has dicho En cierta ocasión Que a Jesucristo No basta conseguirlo Hay que comérselo Como nos indica La Eucaristía Si señor Raymond Vamos a hablar Un poco sobre esto Del ateísmo El silencio del Buda Lleva un subtítulo Que dice una introducción Al ateísmo religioso En la contraportada Del libro Se formula la pregunta ¿Es el budismo Una religión atea? Acabamos de hablar Un poquito de ello Y por otra parte En el prólogo Tú dices Que este libro Intenta superar El muro Que la cultura occidental Establece Entre los mal denominados Creyentes Y los llamados ateos ¿Hay un ateísmo religioso? Si En primer lugar La distinción Entre creyentes Y no creyentes Es una distinción De poder Un abuso De poder En el cual Incluso Los así llamados ateos Han caído Yo soy creyente Pero creo en A Usted Como no cree en A Usted cree en B En la mujer En el dinero En la justicia En la justicia Usted cree en otras cosas Ah, pero usted es no creyente Porque no cree en lo que yo creo ¿Cómo puede llamarlo usted No creyente? Solamente Porque El objeto de mi creencia Es el criterio Para denominarlo A usted no creyente Es que es una zona de poder En la cual hemos caído No hay creyentes Y no creyentes Hay creyentes en A Hay creyentes en B Y yo puedo decir Que A es mejor que B De eso podemos discutir Pero usted cree también En muchas cosas Más La fe es constitutivo Del ser humano No hay hombre sin fe Como hay hombre sin razón Aquí tiene la fe de la creencia La creencia es la formulación Y la articulación doctrinal De lo que En mi apertura existencial Hacia la realidad Intento De alguna manera Balbucearlo Y por eso Incluso dentro De la tradición cristiana Se llaman símbolos No doctrinas El símbolo de la fe Y el símbolo No es el concepto Y el Buda Pues es Una religiosidad Una religión Entendiendo la palabra Religión En un sentido más amplio Que no utiliza Ni la hipótesis De Dios Ni el concepto De Dios Entendido En el sentido monoteísta Pues el sentido Indio Los Budes Allenos de dioses Y otras muchas cosas Dejemos el silencio De Buda Y a Buda En su silencio Confiemos en que Los reyes magos Que están muy próximos Traigan muchos regalos A los niños En la fiesta De la iconofanía Del misterio anicónico Y vamos a hablar Un poquito De la Trinidad Raimon La Trinidad Más de lo mismo No es como muchos creen Una exclusiva cristiana Evidentemente no Yo te voy a leer Un Si me lo permites Un trocito De una de mis obras En esa obra Dice Algún feligrés Conoce hoy La interpolación Practicada en el capítulo V de la primera epístola De San Juan Su séptimo versículo Tres son los que dan Testimonio de Cristo En el cielo El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo Constituye la única referencia Bíblica A lo que por error El Espíritu Santo El Espíritu Santo Guía y Senescal De la Iglesia Hubiera tolerado La perdurabilidad De un falso concepto En la edición oficial De las Sagradas Escrituras El 13 de enero de 1897 El cristianismo Tres son los que dan Entonces con Rahner Donde demuestran Hechos históricos Que la concepción cristiana Era que la Biblia Es la Biblia hebrea Y las Sagradas Escrituras Cristianas Son las Escrituras Cristianas Y los Evangelios Yo no creo Que tú Puedas poner tu fe En Estos textos Que son Que no son Es que es ridículo O hay Como hemos eliminado La experiencia mística Como hemos eliminado El tercer ojo Como somos todavía Vizcos Y pensamos Que totalmente Lo que la ciencia nos dice Lo que se toca con las manos O se puede verificar Con procedimiento Que es un ciclo vicioso Porque yo lo tengo que verificar Con mis propios medios De conocimiento Es la verdad Que no ha hecho La experiencia De la resurrección O la experiencia Del Cristo vivo Pues Será un exégeta Muy interesante Pero no se puede Llegar a un cristiano Y no se puede pedir Que el cristiano Que esta fe que salva Sea una fe doctrinal Suele hablarse siempre De judeocristianismo Hay en el cristianismo Una presencia pagana Una presencia politeísta Una presencia oriental Tan importante Por lo menos Como lo pueda ser La herencia judía Son los santos El equivalente De los dioses Del politeísmo Aparente Se puede No Quiero decir Yo que me dedico Un poco A lo que se llama La religión comparada Yo que la religión comparada No puede existir Como la religión comparada No puede existir Porque para comparar Otras cosas Tienes que estar En un terreno neutro Ante ojo de la melé Fuera de los comparanda Y esto es imposible Estás ya dentro De una visión del mundo Y por eso existe Aprender el uno del otro Y la fecundación mutua O sea que ¿Dónde va tu pregunta? Dejemos la pregunta Que no vaya a ninguna parte Y digamos que En la página 13 De este libro Tú lanzas un grito Por lo que llamas La cristianía ¿Qué es la cristianía? Bueno, no quisiera dejar Quizás Completamente Inacabado Tu pregunta El cristianismo No son tres dioses Perdona que te interrumpa Tú sabes que yo soy Una persona muy preocupada Por Jesús Que llevo años Y años buscando a Jesús Y yo buscando a Jesús No es más que mi camino No digo que sea El camino de los demás Me he tropezado Con un Jesús pagano Con un Jesús precristiano Con un Jesús oriental Gracias a Dios Y yo no me escandalizo Es todo lo contrario El hecho que el cristianismo No sea original Es mucho más Una prueba de verdad Que no que sea Un meteor o calle del cielo Que existe solamente Desde hace dos mil años Yo dije una vez Y creo que lo he escrito Que yo me rehuso Pertenecer a una secta Que ha existido solamente Desde hace dos mil años En la historia San Agustín Dice en pasado Aquella religión Que existía Desde el principio De nuestros primeros padres Y que ahora nosotros Le llamamos cristianismo Y sigue Esta fe No es una cosa Que existe solamente Hace dos mil años Y tanto Tú fíjate Fíjate Tengo aquí una cita De Jung En psicología y alquimia Lo que dice Jung A este respecto Dice La eficacia del dogma No se funda En la realidad histórica Verificada una sola vez E irrepetible Sino en su naturaleza simbólica Que la convierte En expresión De un supuesto psicológico Relativamente ubicuo Y capaz de existir Incluso sin la existencia Del dogma Hay pues Tanto un Cristo Pre-cristiano Como un Cristo No cristiano En la medida En que Cristo Es un hecho De la psique Existente por sí mismo Sí Yo calificaría La parte de psicologismo De la frase de Jung Pero creo que Estaría muy de acuerdo Es más que psíquico Pero evidentemente Uno de los libros míos Tres grandes periodos Tres siglos Tres siglos Durante el renacimiento Decir que puede ser Huelvo o Guibelino Desde derechos O de izquierda Socialista O demócrata Y al mismo tiempo Ser cristiano Porque el ser cristiano No está ya Unido Unívocamente A toda una Determinada cultura Genial Catedrales son geniales La adquisición También lo es De otros Negativamente Pero lo es Y Que si tienes El credo Esto es lo que Te hace cristiano Esto es el cristianismo La cristiandad Excepto en la mentalidad Y en El ideal De algunos El papa actual Quizá la Thatcher Bush también Pues está prácticamente muerta El cristianismo Este sistema doctrinal Tan respetable Y tan grande Igualmente que la cristiandad Está moribundo Y lo que surge Y resurge De una forma Por todas partes Es lo que yo me permití Llamar cristianía Que Si la primera es Para menos global Por no decir Totalitaria y jurídica Y la segunda es doctrinal La tercera es experiencial A toda esa gente Que se llama no creyentes Háblanos tú Que hubo un tío Que dijo Decir sí, sí No, no Y que da su vida Por la sinceridad Y la veracidad Y las cosas más claras Del mundo Y que no juzga Y que la dúbde Y que la otra Etcétera, etcétera Y la gente se entusiasma O sea que este Jesús Que tú buscas Está más vivo que nunca Y esto es la cristianía Y esta cristianía Trasciende los límites De instituciones Y de cosas Y entonces Te das cuenta Que esto Que los cristianos No pueden sino llamar Cristo Porque es la forma Que los cristianos Tienen para Explicar ese misterio Que ellos A través de Jesús Lo han descubierto No es el monopolio Ni de los cristianos Ni de nadie Hay en Copenhague Un barrio De la ciudad Muy hermoso En el cual se está Llevando a cabo Un experimento De anarquismo Allí viven gentes Toleradas por el sistema Que no pagan impuestos Y que viven al margen De ese sistema Y ese barrio No sé si lo conoces Se llama cristianía Pues es que es un nombre muy Si no lo conocía Que se ha puesto como barrio Y yo creo que El antiguo nombre De la ciudad de Oslo Era también cristianía Claro que era cristianía Por ese libro Ahí se comienza tan bonito De la novela Hambre De Nuss Hanson Que empieza diciendo Era la época En la que yo pasaba Hambre en cristianía Bueno Raymond Última pregunta Sobre el libro La Trinidad En él Dices que La Trinidad no son tres dioses Lo que lo revolucionado De la Trinidad Si la tomamos en serio Es que Desubstancializa Dios Entonces vamos Al budismo ya Dios no es un ser Pues si Si hubiese Una sustancia Entonces serían tres dioses No es ni una sustancia Ni tres sustancias Es pura relacionalidad Y en esta relacionalidad Estamos todos nosotros Y esa da toda la creación Y hace el misterio trinitario Y esto es lo que llamo La Trinidad Realidad Entonces lo trinitario Tú y no solo tú Antes de ti Otras personas saltan A lo cuaternario En definitiva Estamos en un concepto Antiquísimo Un concepto que está ya En Pitágoras Uno más dos más tres Más cuatro Igual diez Si, si No entrepesado En toda la simbología Que se viene Ni el trámato Ni el apeiro Ni todas estas cosas Presocráticas Bueno Raymond Te estaba diciendo Que la última pregunta Sobre el libro La Trinidad Es la siguiente Tú dices en él Que la paz Entre las religiones No puede conseguirse Dentro del monismo cultural En el que se ha convertido En fin Que hoy rige En todo el mundo occidental Lo que la escuela de Frankfurt Llamaría Discurso de valores dominantes Eso es el pensamiento único Y en cierto modo Eso es el American Boy of Life ¿No? Sí Y si nos superamos esto ¿Y qué podemos hacer Contra el American Boy of Life? Más de lo que uno cree En primer lugar Porque ya en California Donde yo viví 25 años Está ya un poco pasada de moda O sea que la revolución También tendrá por allí Inciso, nuevo inciso Yo no sé qué diablos Pintabas tú allí Como dices en alguno De tus libros En una de las ciudades Más ricas Del estado más rico De la nación más rica De la tierra Pero bueno Sí Lo contrarrestaba Por ir en una de las ciudades Más pobre Del estado más miserable De una de las naciones Más caóticas del mundo Antípodos 24 horas de diferencia 12 horas diferentes Entre uno y el otro Sí El monotidismo Es el pensar único Y es el pensar racional Porque la razón No puede entender Si no lo resulta A una cierta unidad Como lo hemos resultado A todos los logos Y hemos eliminado El espíritu Como lo hemos resultado A toda la racionalidad Y hemos pensado Que el hombre Es un animal racional Y es falso La razón tiene derecho De veto Esto sí Yo no defiendo La irracionalidad Que estamos otra vez La contradicción Racional o sin razón No Pero hay algo muy superior Y muy distinto Por lo menos De lo que es la razón Y esto es el espíritu Pero tú dices que Racionalmente Has llegado a la conclusión De que la razón Ha conducido A la civilización A un punto sin salida Esto no he llegado yo Esto he llegado a todos Claro Pero Es que la razón Puede ser un camino Y es Pero no te puede Ni guiar Ni te descubre Todas las dimensiones De lo real Estas son mis dos afirmaciones Al poner en tela de juicio El pensamiento único Al poner en tela de juicio El American Boy of Life Estás también poniendo en tela de juicio La democracia Pues sí Y de la misma manera Que La El dilema Del monoteísmo No es ni el ateísmo Ni el triteísmo El dilema de la democracia No es la dictadura Esto es peor Es peor Atención Pero pensar Que la verdad Dependa De la cantidad Pensar Que el hombre Se puede Legalizar Y justificar A sí mismo Y voy a poner un ejemplo De un discurso Que yo tenía Que he renunciado No digo Para estar contigo Aquí esta noche Pero a mí me habían dado El honor enorme Del mismo 10 de diciembre Del 98 Hacer el discurso Keynote 3 De la La celebración De los 50 años De los derechos humanos Y fíjate que los derechos humanos No son demócratas No dependen De la mayoría No dependen De la votación De unos cuantos No dependen Del consenso De todos Porque hay gente Que todavía defiende La tortura Y no obstante Pensamos que En los derechos humanos Hay algo Que te supera a ti Y a mí Y que lo acatamos Es el reto La gracia de Dios Sin rey Sin gracia de Dios Pero es algo Del cual tú No eres de decir A la tortura A mí me está bien Y soy muy demócrata Y el hombre Estaba una serie Para nada No Y la condenación Unánime Contra por ejemplo Las atrocidades Del Hitler De Pol Pot O quien sea No es porque Hemos decidido Nosotros We the people Decidimos Que esto es malo No, lo es Hay un valor superior A todos los valores democráticos Y la democracia funciona Cuando funciona Cuando funciona Precisamente porque Hay un trasfondo De otro orden Todavía herederos De la cristiandad Hay que vivir En otras culturas Para darse cuenta De la falta De sostén O de fundamento De una cristiandad Que es De una democracia Que se quiera Interpretar En forma Filosófica Y ontológica Que como modo De modus vivendi Muchas cosas Es como decía Churchill La técnica Menos mala Esto es evidente Y que la Lo que ocurre Es que mucha gente Tiene miedo A una crítica profunda Yo he escrito Un artículo sobre ello Porque su conciencia Todavía parece Que sean resabios De dictadura Esto sería peor Como yo no tengo Estos resabios De miedo De ser De defender Ningún tipo de dictadura Puedo criticar Positivamente La democracia Ni que por esto Quererla desbancar Con un sistema Que ahora Sería peor ¿Tiene sentido Una declaración Universal De los derechos humanos Que no corra paralela A una declaración No menos universal De los deberes humanos? Pues es que es evidente Y al decir humanos Yo también Creo que es una Una limitación ¿Y por qué no Los animales? ¿Y por qué no Las colectividades Que no son solamente Una suma de individuos? ¿Y por qué no Las culturas? ¿Y por qué no Los pueblos? Y además Derecho sin deber No tiene ningún sentido Además ¿Quién lo declara? Es que Las tribus amerindias Antes de cortar un árbol Le piden perdón Evidentemente Y los budistas Aran poco la tierra Para no dañarla Sí, sí, sí Hemos tratado Las otras culturas Como primitivas Como subdesarrolladas Y Y las toleramos Como folclore Y tenemos que empezar A tomar mucho más en serio Antes has incurrido No sé si era un lapsus Yo voy a llamar A llamarle lapsus En un lapsus curioso Has contrapuesto Socialismo a democracia Te has dicho Unos son socialistas Otros son demócratas O algo parecido Sí Por otra parte Hay gente que dice Que el comunismo Es una secta del cristianismo Es una herejía Es decir En occidente Es una herejía cristiana Perdón En occidente Es una ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Apostasa Es una apostasía Del cristianismo En oriente Es una herejía cristiana Es muy curioso Ver la diferencia En occidente En oriente Se ve como el comunismo Es una herejía cristiana Aquí se vive Como una apostasía cristiana ¿Y lo de socialismo Y democracia? Socialismo y democracia Depende de lo que tengamos Por uno y por otro Yo creo que No son incompatibles Pero son dos cosas Como derecha e izquierda Y se comunican Más de lo que parece Hay corrientes subterráneas Donde estas Dicotomías y separación Ya no se pueden Por más tiempo sostener Es que la realidad No es dialéctica Raimon, iconos del misterio Recién aparecido Y subtítulo La experiencia de Dios Ahí queda eso ¿Se puede experimentar A Dios? Sí ¿Comiéndolo como Decías tú A propósito de Cristo? Por ejemplo ¿Y de qué otras formas? ¿Tú cómo lo has experimentado? Con la alegría Con el dolor Con lo infinito En el amor En el tropezón En verte a ti con simpatía En ver una cosa Que no entiendo Que me hace sufrir Y que me doy cuenta Que es tan real Como lo que pienso Que puede ser la realidad En el descubrimiento De mis límites Y de la superación De mis límites Si a Dios No haces una cosa Un ser Lo estás descubriendo Todos los días Y en cada momento Es que pensar Que la mística Es una cosa extraña De alucinaciones O que ver La tercera dimensión De la realidad Significa ser Un tipo Un poco raro Esto es lo que yo critico Y no acepto Tertuliano decía Bocatus Ad que non bocatus Deus ad erit Es decir Invocado o no Dios se manifiesta ¿Es eso lo que pasa En la realidad? ¿Es eso la experiencia De Dios? ¿Es eso lo que sucede En la meditación? Entre otras cosas Es que Dios no es un objeto Esto es un ídolo Y todas las naciones Han dicho Que no se puede hacer Dios un objeto Experiencia de Dios Como si fuera De una cosa Experiencia del vecino No Deberías ser Intimior Intimomeo Lo más íntimo De mí mismo Dios no es Ni trascendente Ni inmanente Como otras cosas separadas Y la trascendencia La imanencia La imanencia La trascendencia Y tú quieres Jugando con las palabras Pero Dios En el contexto De la historia No así En el contexto Del ilud tempus Del erase una vez Del tiempo sagrado De la edad de oro Nos llega siempre Esa experiencia Mediatizada Por alguna creencia Religiosa Porque no podemos Dejar de ser Seres racionales Que intentan Articularlo De la forma Más Convincente O O más racional Pero la fe no es la creencia Todo hombre tiene fe Y las creencias Son múltiples Y muy variadas Y contradictorias Entre ellas Pero es que yo no me identifico Con mis creencias Usted es algo más Que un sistema Doctrinado Y tu dignidad humana No depende De lo que tú crees En el sentido de creencia Es intrínseca a ti Esto es la fe Y Dios es uno De los iconos Del misterio Y aquí intento describir Esta experiencia Posible Del misterio divino He leído Raimon En una entrevista Que te ha hecho alguien En alguna parte Te preguntabas Si creías en Dios Y tú contestabas No sé si lo dijiste tú O lo dice el periodista Contestabas No ¿En qué Dios? Claro Cuando se objetiviza La pregunta Convirtiendo a Dios En una especie de objeto De creencia No solamente Lo destruyes Y lo eliminas Sino que cometes Una blasfemia La fe La fe No tiene objeto Es apertura existencial Al infinito Y que no se deja Delimitar De bajo ningún aspecto Y por eso Hay una diferencia Fundamental Entre creencia Y fe Incluso los latinos Y incluso los latinos Hacían la discusión De credere deum Credere in deo Credere in deum Inventaron el credere in deum En acusativo Para indicar Que este deum En el cual tú crees No es el Dios Que te ha revelado Ni el Dios Que existe Es el misterio Es la apertura Existencial Del hombre Frente a Algo que le trasciende Y que Se da cuenta Que lo trasciende Porque sale también Dentro de él Porque es inmanente Hemos perdido El sentido del misterio Y el sentido De la realidad Y nos convertimos En máquinas Y en ordenadores Que saben hacer Deducciones e inducciones Muy sofisticadas Pero nada más Creer o conocer Apuntaron la pregunta Con una cita De Ken Wilber Gran filósofo De la psicología Transpersonal En un libro espléndido Que se llama Gracia y coraje Que ha publicado La editorial Gaia En España La cita dice Lo espiritual Tiene que ver Con la experiencia real No con creencias Con Dios Como fundamento del ser Y no con ninguna figura Paternal y cósmica Con el despertar De nuestra verdadera identidad No con la oración Que ruega por el pequeño yo Con el disciplinar De la conciencia Y no con moralinas Ni sermoncillos Sobre el alcohol El tabaco Y el sexo Con el espíritu Que anida en el corazón De cada ser humano Y no con lo que sucede En tal o cual iglesia En particular Supongo que estás de acuerdo Esto Yo sería más radical En el sentido En el sentido En el sentido Que estoy de acuerdo Con todas sus negaciones Pero incluiría También sus afirmaciones En negaciones El no, no, no De acuerdo Neti, neti Pero A pesar de Hace unas cuantas afirmaciones Que tengan mi simpatía Porque visto Dentro de su contexto Yo puedo aceptar Todo lo que sea Pero sería más radical De ahí que El silencio Sea esencial También en la fe Y de ahí que Y se chan y neneo ya Te gustan las citas Habla De que Del silencio Salió la palabra Y al principio No había la palabra No había lobos Al principio había El principio Que era silencio Del cual Surgió la palabra En consecuencia Cualquier determinación Calificación Adjetivo De esto Que hemos convenido A llamar Dios Pues Ni le ataña Ni le toca Por la brecha De ese cajón desastre Que se llama Nueva era Se ha puesto de moda En todo el mundo Lo del esoterismo Te voy a leer También algo Esoterismo Esoterismo Te voy a leer algo Que a este respecto Dice también Ken Wilber En la misma obra Dice La religión exotérica O externa Es una religión mítica Una religión Terriblemente concreta Y literal Que cree por ejemplo Que Moisés Separó las aguas Del mar rojo Que Cristo nació De una virgen Que el mundo Se creó en seis días Que una vez Llovió literalmente Maná del cielo Etcétera Todas las religiones Exotéricas Se apoyan En ese tipo De creencias Un conjunto De sistemas De creencias Que intentan Explicar Los misterios Del mundo En términos Míticos Más que en términos De experiencia Directa O de evidencia Y si crees En todos esos mitos Al pie de la letra Nos dicen Te salvarás Pero si los pones En tela de juicio Te irás al infierno No Ese modelo religioso Que se corresponde Con lo que hoy Llamamos fundamentalismo O integrismo Está vigente En todos los rincones De la tierra Yo no discuto Tales creencias Ni las dejo de discutir No me interesa Ese debate Lo único que afirmo Es que la religión Mítica O exotérica No tiene nada Que ver Con la religión Mística O esotérica Que a diferencia De la otra Puede experimentarse Y por lo tanto Verificarse Y más adelante Dice Las religiones Exotéricas Difieren enormemente Entre sí Pero las esotéricas Son prácticamente Idénticas En todo el mundo Como ya hemos dicho El misticismo O esoterismo Es una ciencia En toda la extensión De la palabra Y de igual modo Que no existe Una química alemana Diferente De la química americana Tampoco existe Una mística hindú Diferente de la musulmana A eso es a lo que Los estudiosos Se refieren Cuando hablan De la unidad Trascendente De las religiones Del mundo Es decir Del núcleo esotérico Que las unifica Sus estructuras Superficiales Obviamente Pueden variar mucho Pero sus estructuras Profundas Son en cambio Prácticamente Idénticas Y reflejan La unanimidad Del espíritu humano Y de sus leyes Reveladas Fenomenológicamente Comenta Glossa Apostilla Primero Yo sería menos Dualista Aparte De caricaturas Porque creo Que si tú Extindes Y separas Exoterismo De esoterismo El exoterismo Degenera Y el esoterismo Se diluye Simplemente Son dos dimensiones De una Y misma realidad Yo hablo Y digo una cosa Uno Entiende hasta aquí Otro Entiende hasta aquí Otro Entiende lo no dicho Y presupuesto En lo que acabas de decir Este es el esoterismo Pero que si lo separo De aquí No queda nada Y así que abres la boca Estás ya en una cultura Y eres exotérico O sea que Yo diría Aquí hay un dualismo Y una escisión Que habría que También superar El uno Es dimensión De la otra Y quien ve Y él sabe Si tú quieres Se da cuenta De la dimensión invisible De esto que Comunice Verga Apunta a aquellas cosas Y cuando tú Eres un mínimo Maduro Te va bien Que la virgen Y todo Que te quede Toda la piedad De el niño Jesús De lo que tú quieras Porque esto para ti Son símbolos de algo Mucho más interior Pero si tú separas esto Con una rabia Y con aplasta De la virgen Y todas las demás cosas Y te quedas Con lo interior invisible Esto Al momento que Lo quieres imaginar Decir Pensar O se convierte Igualmente En exotérico O O se diluye No existe O sea que Las dos cosas Las dos dimensiones Van juntas Y por eso Estas críticas Excesivas A mí No me acaban de convencer Porque así que Si ves un libro Dís una palabra Y ya estás Dentro de Lo limitado Y encontrar lo ilimitado Dentro del límite Escuchar el silencio En la palabra Y descubrir que la palabra Es la encarnación del silencio Esto es La totalidad Pero la totalidad Que solamente la puedes ver A través de La formulación De una creencia Conquiere Es curioso Sabes que uno De los mandamientos Del decálogo Dirigido a los escritores A los novelistas Que formuló Que escribió Hemingway Uno de los mandamientos Decía Calla La palabra mata El instinto creador Bueno Vamos ya con tu invitación A la sabiduría ¿Es esto Este libro Una especie de testamento De última palabra De última voluntad? No Yo pienso que He escrito tantos libros Como tú has dicho Pero en todos Digo la misma cosa Que es como decía antes Indecible Que no se puede Exprimir Y lo vas Vistiendo De formas distintas El tema De la sabiduría Evidentemente Es centrado En la vida humana Esto sí Pero no lo diría Ni como testamento Ni como Mejor libro Que he escrito Raimon Este libro Bueno Es una invitación Forma parte De un género literario Hoy en desuso O mejor dicho Hoy degradado Por las modas Me refiero Al género literario Que cabría definir Como arte de vivir Hoy Los mercados Los escaparates Están llenos de libros De autoayuda Que son de una superficialidad Aplastante Pero en otros tiempos Los escritores como André Morua O como Lin Yutang Son los dos autores Que en estos momentos Se vienen a las mientes Concretamente Escribieron algo parecido a esto Un arte de vivir Es decir Enseñar a los lectores A vivir Mettre a vivre Como dicen los franceses O pensamiento vivido Como tú has dicho Referido a tu pensamiento A tu obra ¿Es eso lo que pretendes? ¿Enseñar a vivir a la gente? Bueno Yo no pretendo enseñar nada Yo estoy constantemente Aprendiendo De los otros Y de la vida Lo único que luego Que luego hago Es intentar Expresarlo Por si puede servir Al lector Si es un libro A quien escucha Si es la palabra Que le permita Pues coger algo De lo que intento vivir Y decir Para que le sepa su vida Pero no soy Ni pragmático Ni utilitarista En ese sentido Y creo que he superado Hace muchos años La tentación De hacer el bien Los alejandrinos Decían Una frase que a mí me gusta mucho Decían La verdad es cosmopolita Tú parece que lo dices también ¿No? En este libro Y en todos tus libros La verdad Y citando a un autor Tan desconocido Como Tomás de Aquino Dice Tú no puedes poseer la verdad Nadie posee la verdad En todo caso La verdad nos posee Tú eres un poseso Y poseído de la verdad Pero así que la especie Es tú Y ya deja de ser Absoluta Indiscutiblemente En cualquier caso Ese cosmopolitismo De los alejandrinos Es más o menos Lo mismo Que tú A lo que tú apuntas Cuando hablas De la necesidad De que haya Un reconocimiento Y aceptación De la irreductibilidad De las distintas visiones Del mundo Esto Una vez más pluralismo Frente a sincretismo Exacto Es un hecho Es un hecho Esto sí que Y Hay otra antinomia En el mundo occidental Entre teología Y filosofía Antinomia Que tú niegas Completamente Son Las dos Armas y ramas Que salen del mismo tronco Y bendita sea la rama Que al tronco sale Y en casi todas las tradiciones Incluso La cristiana No se ha hecho Nunca separación Entre filosofía y teología La filosofía Bueno Pero hubo un momento En la escolástica Que se decía Que la filosofía Era criada Sierva de la teología Las ciencias Sobre todo No Yo estudié en el cole Filosofía Ah bueno Los 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 Catecismos Y libros de vulgarización Evidentemente Uno de los primer capítulos De este libro Es precisamente Superar La distinción Y separación Entre filosofía y teología Los grandes problemas De la humanidad Son los problemas teológicos Y una teología Sin filosofía Pues es superstición En invitación a la sabiduría Tú resumes Tu vida filosófica Literalmente Bajo tres epígrafes Uno es riesgo existencial El otro es responsabilidad intelectual Y el otro es libertad espiritual Riesgo existencial Sí Como decía un poco Habíamos dicho tantas veces La vida Si la vivo Es que no la he vivido antes Y la vida no es Correr por una autopista Caminante No hay camino La vida se hace Viviendo Sin modelo Sin camino previo Sin autopista Y esto es un riesgo Y entonces Te enfrentas A cualquier cosa que tú dices A cualquier cosa que tú escribes No contentaré No contentaré No contentaré Es un riesgo Conmigo mismo Sería horroroso Ser impalible Sería un peso No podría ni siquiera arrepentir Y ese es el riesgo existencial El riesgo De pensar Como concomitante Y compañero A la experiencia De vivir Que no puedes vivir Solamente vegetando Y que al vivir Tienes que pensar Y ser crítico De ti mismo Y darte cuenta Que Que babuceas Que no estás seguro Que dudas Porque la duda Pertenece a la certeza Y la paranoia De buscar la certeza Nos lleva luego A los estados de seguridad Responsabilidad Intelectual No estoy solo Del mundo Y si he profundizado Un mínimo En la experiencia humana No puedo pretender Bajo ningún aspecto Ni que esto sea la verdad Ni que sea la última palabra Y que Segundo Dimensión Que lo que yo digo Ni que sea una tontería Yo o quien sea La ley del karma Si tú quieres Tendrá una repercusión En todos Que tú puedes Subir Mejorar O empeorar El cosmos Nos falta confianza En nosotros mismos Es decir Yo no me falta poder Para hacer las cosas Y transformar el mundo Si intento hacer de mí Una filigrana de obra de arte Si intento Mejorar lo posible El mundo entero mejora Y entonces Tienes la enorme responsabilidad De tu granito de arena O de lo que sea De hacer algo Que valga la pena contigo Porque no Ni estás solo Yo soy responsable De que cada palo Aguante su astillo O astillo su palo Tercera pata De tu vida filosófica Libertad espiritual Yo una vez me topé Tú también seguro Con una frase de Buda Estaba escrita En un templo Que decía Cada cosa en el mundo Tiene su aroma El aroma del océano Por ejemplo Es el de la sal También la doctrina Que yo predico Tiene su aroma Y ese aroma Se llama liberación La palabra salvación Es la misma palabra Que libertad Y liberación Y en ese sentido Sí que todas las tradiciones Predican Sotería Moksha Es lo mismo Es libertad ¿Y qué es la libertad? El no estar determinado Fíjate que todo va junto El no estar predeterminado Bajo ningún aspecto Hay una frase de Tegor preciosa Me tienes atado Con mi libertad Él Disidiendo Es una plegaria a Dios Sin libertad No hay vida humana Pero la libertad Implica tener Esta inocencia De no pensar antes Ni siquiera Lo que vas a decir Ni seguir una pauta Pero para eso Tiene que estar puro Porque si no Salen tonterías Pero en el mundo Judeo-cristiano No nacemos inocentes Nacemos culpables A causa de la pepla Del pecado original Tengo Cien páginas Sobre esto Y no quisiera No caben aquí No creo Que no estemos culpables Porque aparte No, digo la sensación Que el pecado original No es pecado De culpabilidad Es El realismo De que La naturaleza humana No es Ni buena Ni corrompida Sino que está Más o menos herida Y que hace falta Redención en cristiano O Profeta En islam O Un señor iluminado En budismo O ser Yagat guru O lo que sea En hinduismo Para ayudarte A ti A Superar Este desnivel O acuarecer Tu herida Y hacerte libre Pero la libertad Y fíjate que la libertad No se puede conceptualizar Y por esto La teología esta Que a ti no te gusta Y a mí tampoco Hacen a Dios No libre Porque Dios no puede hacer El mal No puede hacer Esa cosa Perdón Usted quiere esto Había clases Usted le dice a Dios Lo que puede hacer Lo que no puede hacer Y ponemos Una idea de Parménide En fin Aquí viene todo El principio de contradicción En la lógica Por encima De lo que llaman Creen Que Dios lo puede hacer Todo Es omnipotente Entre otros problemas Tú que eres maestro De tantos Te quejas O quizá no te quejas Dices simplemente En el libro Que nunca has tenido maestros Pues esto No es que me queje Y por eso A veces pienso En momentos débiles De que una línea Karmática Empiece en mí He tenido muchos profesores Mucha gente Que yo Admiro Y he aprendido De todos Pero ¿Qué quiero decir Un gurú Un maestro Si me acosas Dentro de un contexto Te diría que sí Que Cristo lo ha sido Solo Cristo No Buda Solo Cristo Digo No Buda No la Sí No Estos han sido Grandes maestros Pero Haría quizá Diferencias No separaciones Porque claro La cuestión No es Las doctrinas De Buda O quien sea El maestro Te llega Más dentro Es Tu Istadevatá Es que nos faldan aquí Con conceptos Es Aquel símbolo Que te hace vivir Y que te abre A todos los demás símbolos Incluso El criterio Y el fruto De la sabiduría Dices Es la felicidad Si señor Es la alegría Que hemos olvidado Que el séptimo pecado Capitado De los catecismos Que tú citas Es la tristeza Que por una ironía Del lenguaje Se tradujo Como pereza Estar triste Es la blasfemia Existencial Decir esto mal Evidentemente También dices Abundando en ello Que la finalidad De la naturaleza humana Es la bienaventuranza Y que si no la alcanzamos Es que no vamos Por buen camino Indiscutible Eso tiene que ver Con lo que decíamos antes O con lo que decía Esto antes Sobre la responsabilidad Es decir Somos responsables De nuestra infelicidad O de nuestra felicidad Y no Como tiende a creerse Dentro del American way of life Y dentro del discurso Obreros dominantes Siempre el culpable De nuestra infelicidad Es el otro Los demás Evidentemente no Aunque esta felicidad No sea absoluta Hablar Si yo te digo Beatitud Diría la palabra Más clásica De toda la Escolástica cristiana Entiende que la felicidad Es el destino del hombre Y la felicidad Significa plenitud Y la plenitud Del ser Y en términos Absolutos Existe la visión beatífica Incluso hablando Con términos De la teología cristiana Ananda Es el primer nombre de Dios En el hinduismo Mi interpretación De las cuatro nobles verdades En negativo Sería el sufrimiento En positivo Es la felicidad Y la alegría Indiscutiblemente Y eso Debería conducirnos A lo que es uno De los caballos De batalla Del pensamiento oriental Debería conducirnos Hacia la desculpabilización Hacia el descondicionamiento Respecto a nuestros remordimientos Respecto al fin A todo ese sentimiento De culpa Que tantas veces Nos invade Indiscutiblemente Aunque yo pienso Que el perdón Pertenece también Esencialmente A la existencia humana El perdón Digo Es decir Que No somos Impecables Pero hay perdón No es el optimismo De decir Que la naturaleza es buena Lo que tampoco es mala Y que hay este hacerse A sí mismo Con la gracia de Dios Tú quieres O con lo que sea Que es precisamente Nuestra libertad Las cosas son tan sencillas Que por eso Se hacen difíciles Porque lo más fundamental Es lo más elemental También insistes mucho En que esa felicidad De la que estamos hablando Es fundamentalmente Un don de la gente sencilla Volvemos al viejo cuento De la camisa del hombre feliz Sí, sí, sí Y también dices Que el sabio es mudo Porque se da cuenta Que solamente puede balbucear Decir algo Y él mismo No se toma en serie Y se ríe Y dice Bueno, lo digo mal Pero si usted entiende algo más Pues sí Y si no te contagio Todo lo que digo Bla, bla, bla Pues no Tú eres tremendamente puntilloso Raymond En lo que se refiere A la lengua E incluso a la fonética De la lengua Tú me enseñaste a mí A decir La Bhagavad Gita Y no el Bhagavad Gita Tú dices que no se puede decir Ni Lao Tzu Ni Lao Tse Ni Lao Tsi Sin una cosa intermedia Que yo no sé pronunciar E incluso referido A tu propio apellido ¿Cómo se dice tu apellido de verdad? Pánicas Bueno Dices en el libro Ni estrujo ni ni agudo Dices en el libro Que la sabiduría Tiene muchas moradas Y a propósito de esto También dices Que la lengua Tiene muchas moradas Y entonces No lo dices en este libro O quizás si es en este libro O en cualquier otro Das un dato Que yo me he quedado Verdaderamente aterrado Dices que A lo largo del siglo XX Se han extinguido Al muerto 5.000 lenguas Y que ahora Cada año Mueren otras 100 lenguas Si señor Esto es verdad Es un hecho empírico Y no se puede negar Y estamos todavía En ello Y no solamente En Amazonias Incluso en el norte de Europa En los países escandinavos Porque La lengua es viva Esos son los dialécticos Además La famosa frase De Chesterton Contra el Esperanto Es una lengua Artificial Dice Hay dos cosas Que no se puede hacer Ni rezar Ni hacer el amor En Esperanto Tienes que pensar Lo que te sale de dentro En tu corazón Tienes poder ¿Tú sabes como se dice En Esperanto Te amo? No lo sé Lo contrario de la sabiduría Es saber de todo ¿Sabes que En la isla Septencional de Japón Hokkaido Donde hay unos espíritus Elementales Una especie de gnomos Una de las cosas Más bonitas Que yo he leído Respecto a estos gnomos Es que estos gnomos Reivindican El derecho De no saber Bendito Bienaventurado Aquel que ha llegado A la ignorancia Infinita Dice Nos bombardean Nos bombardean Más con informaciones Que no añaden Saber No viendo la televisión Como decíamos El otro día ¿Qué podemos hacer Para escapar De esta zarpa Escuchar la música De las esferas Encerrarse dentro de uno Y encontrar la verdad Primero en uno Y entonces se va abriendo A los demás Y luego El vecino El amigo La dimensión personal La escala humana Y no Estas cosas grandiosas De una torre de Babel Raimon Hay tres ríos En tu vida El Jordán Que correspondería Un poco Bueno A lo que fue El momento de testimonio Del cristianismo Sí El Tíber Que respondería Al contexto Del cristianismo Tal y como lo hemos recibido A lo largo de la historia Y el Ganges Que Bueno Respondería Un poco A esa idea pluralista Tuya De que todo confluye Y todo va Al final a dar En el mismo sitio Yo no digo Que vaya a todo Al mismo sitio Porque las aguas De los ríos Se evaporan Y van a las nubes Y vuelven a caer Al agua Es un ciclo Que no se para Yo no sería Ni sincretista Ni decir Que todos decimos Lo mismo Todos decimos Cosas distintas Pero hay que Aprender A entender La sinfonía Del fenómeno humano Que no es Ni una melodía Ni Una Mono Monodía O Es una Sinfonía Y ¿Qué le pasó Descartes? Se escandalizó Porque Sus maestros Tenían opiniones Distintas En lugar de Agradecerlo Y decir Es fantástico Que hay muchos colores Que hay muchos sonidos Que hay muchas opiniones En la vida Y entonces Escucharlo No solamente con la razón Sino verlo Abrazarlo con los brazos Y tocarlo con el cuerpo Y sentirlo Última cuestión Raimon Yo en cierta ocasión Cuando tenía 18 años Fui a visitar Las ruinas de Pompeya En aquella época Todavía estaba Prohibido Que los menores de edad Y las mujeres Vieran determinados Frescos Determinadas Esquenas eróticas Que están allí Pintadas Entonces Yo me quedé muy impresionado Porque el guía Que nos llevaba Apartó En un determinado momento A las mujeres Y a los niños Y a los varones adultos Nos permitió ver Lo que había detrás De una hornacina Y metió la llave En esta hornacina La abrió Y había un fresco Pompeyano De pequeño tamaño Muy bonito De sus colores ocres Rojizos De la pintura pompeyana Y allí se veía A un enano Tripón Peludo Repugnante Con un enorme falo En eredición Se lo estaban pesando Con una balanza Y debajo había una frase En latín Estremecedora Que decía Tanto pesas Tanto vales Es decir Tanto tienes Tanto vales Ese es el mundo actual En contraposición Al mundo de antes O al mundo Que debería ser Que es el mundo Del ser Y no del tener Yo sería Menos Pesimista Porque en todas Partes Cucinabas Y menos Nostalgia Del pasado Pero si evidentemente Crítica De la actualidad Tenemos en un mundo En fin El sistema Político Jurídico Y social Actual Es intrínsecamente Perverso E injusto Cosa que no lo hubiera Había abusos En otros tiempos Pero no hay Intrínsecamente Injusto Y ahora lo es Y de esto Lo que tenemos que relacionar De una forma no violenta Y con mucha serenidad Para transformarlo Con nuestro esfuerzo personal Y pequeño Y última pregunta Esta vez de verdad Y se la formulo Al sacerdote cristiano Al bonzo budista Al lama También budista Al Yerofante Las etiquetas Bueno Dejemos las etiquetas La pregunta es la misma Que formulaba Tu amigo Heidegger Al comienzo De un opúsculo Que es la metafísica Tampoco inventó La pregunta Pero en fin Esa es una pregunta crucial Y la pregunta decía ¿Por qué el ser? Y no más bien La nada Aquí es donde Te responde el budista En mí Y le diría A quien osa Plantear la pregunta Dice Usted no sabe Lo que pregunta ¿Qué significa Si la nada? Y a ti que es Que es contradictorio Pues no hay ni siquiera Ni pregunta Ni preguntón Ni nada Entonces Heidegger No sabía Lo que preguntaba No Y esta fue Una tragedia De Heidegger Como tanta gente Que quieren manipular Lo infinito Quieren manipular Lo religioso Quieren estar por encima A través de un pensamiento Extraordinariamente fecundo Y falta esta gran Virtud intelectual Que es la humildad Intelectual Digo Darte cuenta Que tu pensamiento Que tu experiencia No puede abarcar La realidad Y Refusas Reusas No quieres Aquello que Ya las tradiciones Las religiones Más tradicionales Decían Que nosotros No sabe La adoración De entrar En algo Que es superior a ti Y callar Y aceptarlo Y ver la belleza De este invito No a la sabiduría Sino al banquete De la vida Que te han dado Para disfrutar Con la máxima Profundidad Intensidad Y entonces Comunicar esta alegría Y esta buena nueva Si tu quieres Aunque no quieres Tener esas Esas ideas De ser mesiánico No de tener ningún mensaje Y esta sería la verdad Sabiduría Saborear Profundamente De este don Que hemos recibido Porque esto No lo has inventado tú Que es mi vida Y la tuya Que así sea Todo está en los libros Todo está en los libros Todo, todo, todo Todo está en los libros Todo está en los libros